Pero sube de te certeza le cortada el movimiento letto letto diam Rompe, rompe, rompe alguien Rompey, rompe liking Rompe, rompe, rompe alguien Are you ready? Mami Mami Dale go, dale go, dale go, go Bien Mami 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 Yes pou本 Birgit Pues lo que hago es lo que mal Esiel entregar todas las nenas mas un ici Si, yo soy la pizadilla de todos los pisos Y me hace que como el guagasín Rupi como la sanguilla pa' de lente Y cuando viste como un piso Voy a vivir en el control Trabajan bichos como un piso Súbete en fin de la lenta Me pongo muy bien Olé, olé, ya Rompé, rompé, rompé Baby, ya Rompé, rompé, rompé Baby, ya Rompé, rompé, rompé Baby, ya Oh, you're right Rompé, rompé Baby, ya Rompé, rompé Baby, ya Baby Dance Y Y 5 5 Dest bun 2 Yo Yo Dale, go, dale, go, dale, go, go, yeah Tú, es la culpa más caliente que tú, like you Ensáñame si quieres la actitud, mami Dime, 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 d